Mario Balguardia, ¿cómo estás? Bienvenida al Capitalino, ansiosos por ese nuevo proyecto, esto ya es personal, ¿cómo te preparas? Pues no, ya prepararme no, salí como el borras a mi primer programa, fue todo un reto muy interesante el tener de cerca, porque tenemos dos paneles de invitados, y verlos confrontarse unos con otros, contar sus tristezas, yo llorando, muy emotivo, muy bonito, creo que aquí lo que vale, y es la experiencia que he tenido en estos apenas dos días que he tenido grabando, es tenerlos cerca, ver su dolor, ver cómo abren su corazón y todo lo que tienen por decir, y bueno, y tú, ahora sí que hablar con tu corazón, con tu experiencia, para darles un consejo. ¿Dejar fruil esas emociones y preparada para ese lanzamiento? Porque me estabas comentando que te agarraron a quemarropa en las primeras grabaciones. El primer programa sin ensayo salí, ahí va, órale, con Dios, porque yo siempre que salgo, pues lo que hago es santiguarme y ofrecérselo a Dios, y hacerlo con eso, con la emoción, con la concentración, mira, Dios que es todo amor, es todo conocimiento, así que siempre tienes que hacer las cosas con el corazón, pero con la mente, ¿no? Las dos cosas unidas, eso es Dios, amor e inteligencia, y experiencia. Y prepararse para eso, porque me estabas comentando también que van varios capítulos en cada grabación, ¿cuántos van a salir por cada emisión? Mira, lo que pasa es que por programa, son tres casos por programa, entonces son como tres paneles diferentes que entran en cada programa, y cada uno, pues, cambia la historia, cambia la emoción y la concentración, y no, sí. En un capítulo Maribel llora, en el otro ríe, en el otro es ansiosa. De verdad que sí. Bueno, eso tiene de bonito también, ¿no? Que no te aburres nunca, jamás, no hay manera de que te aburres. Si te aburres es porque quieres. Sí, ya es porque quieres, porque no hay manera de aburrirse escuchando, pues, casos de la vida real, literal, de gente que ha sufrido tanto, que tiene un problema que no puede solucionar, y con traumas, inseguridades, la autoestima en el suelo, en fin, de todo un poco. Eso pasa muchísimo. Maribel, acabas de estar de psicóloga, entre comillas, consejera, ¿quién aconseja o quién escucha esos problemas de Maribel? Dios. Yo todas las noches, antes de dormir, le platico a Dios. Yo creo que no hay nada más bonito que platicar con Dios. Y hablando con Él, pues, a veces tienes luz sobre algunas cosas que no logras entender ni superar. Así que Dios es mi consejero. Dios es tu consejero, y además estás perfecta de salud, porque hacía poco o hace poco te operaron, estás con ese nuevo proyecto, estás con la lagunilla, ¿cómo haces para mantenerte ahí tan activa? Me operé el primero de enero, me hice una estereotomía, me sacaron la matriz, y bueno, al día siguiente me bañé y salí caminando del hospital. Y bueno, ya sí tomé reposo, ¿verdad? Pero ya estoy en el teatro brincando, saltando y bailando. ¿Eso da vida? Eso da vida, eso da vida, sí. Se acerca el 14 de febrero, ¿cómo se prepara Maribel Guardia para celebrar ese día? Para mí todos los días son el día del amor. ¡Ah, qué lindo! El amor, tienes que cuidar a tu marido todos los días, y tienes siempre que escucharlo, y él escucharte a ti, tratarte con respeto y con amor. Para mí eso vale más que un día al año te manden flores o te manden un brillante. No, el amor es de todos los días, es una plantita que hay que regarla para que crezca y para que se fortalezca. Maribel, ¿otro proyecto que venga en marzo para este 2023? Tengo unas propuestas por ahí. Que no puede hablar. Pero yo creo que ya terminaré, si Dios quiere, estos van a ser 160 programas, si Dios quiere, y ya para julio tengo otro proyecto. Así que esperemos que se pueda hacer y que sea para bien. Amén. Y que venga con bien. Maribel, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Capitalino. Éxitos en ese lanzamiento y por favor, una invitación a que no se pierdan. Esto ya es personal. No te puedes perder esto, ya es personal. Este lunes a las 7 de la noche. Ven a contarme tu historia, ábreme tu corazón. Y yo te voy a contar y te voy a decir, esto ya es personal. Ya, mejor consejo imposible. Gracias.